El plan de reactivación económica presentado recientemente por la Secretaría de Economía hace un buen planteamiento atendiendo cuatro ejes fundamentales como mercado interno, empleo y empresa, fomento y facilitación de la inversión, comercio internacional y regionalización de los sectores, expresó el vicepresidente del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, Jorge Acosta Cázares. El también académico de la Universidad Veracruzana destacó que la entidad cuenta con el potencial para desarrollar el eje económico de regionalización. Veracruz tiene una posición estratégica fundamental, que después del canal de Panamá puede ser la parte en donde se acorta la distancia para poder pasar del Océano Pacífico al Océano Atlántico. Puede generar una gran cantidad, no tan solo de inversiones nacionales y extranjeros, sino también crear corredores industriales que permitan de alguna manera generar mayor producción de bienes y servicios y generar empleo. Contamos con una gran extensión de costas que se puede aprovechar toda la cuestión de la actividad económica pesquera. También este eje podrá atender el desarrollo de zonas metropolitanas. Una de las más importantes del Estado es la que conforman los municipios Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado y Jamapa. Majalete Guevara, La Millarra TV, Más Noticias.